Hello a todos los amantes del cuidado de la piel. Hoy estamos en Piel Clinique y vamos a poner a prueba al Dr. Rodrigo Gutiérrez a ver cuántos tips nos puede decir en 30 segundos. Tips para acné. No te peyes que los granitos, acude con tu dermatólogo, cheque que no tengas quistes en los ovarios, no tomes leche descremada, la dieta que no sea alta en azúcares, no a la pasta de dientes en los granitos. Si empiezas desde temprana edad, ahí es cuando hay que ir con el dermatólogo para dar el tratamiento. La isotretinoína es para acné severo o moderado que no respondieron a los tratamientos convencionales. Si tienes muchos granitos y no funciona. Gracias. 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 Gracias.